Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos, hoy de nuevo con un invitado que no dejará indiferente a nadie, que nos invitará a reflexionar tras, yo creo que, semanas, meses de una situación peculiar que nos ha tocado vivir y que nos invitará también a afrontarlo de una forma en positivo. Nosotros que somos muchos de ir pasando, de viviendo todo esto día a día, no sé, Alexis Piquer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Eduard, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de nuevo de estar hoy aquí, con muchísimas ganas de hablar con nuestro invitado de hoy, pero un poco lo que planteaba, ¿no? Es decir, tú cómo has ido planteando esta situación que hemos ido viviendo. Yo, en mi caso, ha sido un poco el día a día, ¿no? Vamos superando como una meta diaria, ¿verdad? Pues más o menos lo mismo. La verdad es que mucha improvisación en cuanto a lo empresarial, pues sí que un poquito de contención y viendo cómo van las cosas, pero sí, es que poco podemos hacer porque vivimos en un halo de incertidumbre y podemos planificar, pero después generalmente no suele pasar aquello que prevemos que pase. Exactamente. La verdad es que son muchísimos los temas que, bueno, que de alguna forma u otra nos afectan. En todo caso, pues cabe, yo creo, la reflexión importante de ver cómo hemos llegado hasta aquí, que lo hemos superado, que lo hemos conseguido, que día a día íbamos tocando todas las maderas posibles, para que no nos vamos a engañar, pero para seguir, pues obviamente, pues marchando hacia ese futuro donde, pues todos tenemos un poco la esperanza de que todo recuperará ese equilibrio. Ya no usaremos eso de nuevo a normalidad porque personalmente ya me pica un poco, así que hablaremos de equilibrio, ¿no? En ese aspecto yo creo que es lo que mueve al ser humano y que también lo hace estar más en paz consigo mismo. Como siempre, antes de entrar en materia y de dar paso a nuestro invitado de hoy, a la gran charla que hemos mantenido con él, hacemos como siempre una reflexión inicial sobre otros capítulos que nos han impactado porque aquí esto obviamente no es una fábrica de podcast. Esto es una conversación tras conversación que nos deja un impacto, que nos deja unas reflexiones, nos deja unos momentos de pensar, de parar y de reflexionar en los que, pues como os podéis imaginar, enriquecen el espíritu que no os lo podéis llegar ni a imaginar, Alexis. Me ha gustado mucho lo de esto no es una fábrica de podcast. Aquí somos artesanos, ¿no? Del pensamiento. De martillo y cincel, pero sin hacer daño a nadie. Bueno, Eduard, pues sí, hoy recuperamos la charla de Miquel Seguro, que tengo que decir que, bueno, es la más larga del podcast, así que he sudado muchísimo para volverla a escuchar y poder sacar tres, cuatro conclusiones, que es lo que me gustaría compartir contigo y con nuestros oyentes. Adelante. Entonces, lo primero que tengo que destacar es que, sí, en épocas de crisis, de momentos convulsos, es habitual recurrir a la filosofía de urgencia. Y no solo en momentos de urgencia, sino, Miquel dijo que también se suele acudir con urgencia. Y con urgencia porque, bueno, de alguna manera pretendemos encontrar respuestas y soluciones mágicas. No obstante, Miquel dijo que la filosofía no sirve para eso. Dijo que la filosofía no es una evidencia y que por eso no prescribe recetas, sino que, al contrario, es una manera crítica de acercarse a los fenómenos. Y que la filosofía, de hecho, tiene que combatir esa urgencia. No sé cómo lo ves tú, esto de recurrir a la filosofía como si fuese una evidente para que nos dé soluciones mágicas. Claro, yo lo que veo es que sí que es verdad que la filosofía como tal invita a pensar, a repensar, a reflexionar algo que nos conviene porque, ves, precisamente lo que hablábamos al principio, que vamos día a día, vamos superando meta tras meta y muchas veces no nos damos cuenta de lo que llegamos a correr y de lo poco que nos paramos un poco a pensar o incluso ya no a pensar, a mirar a nuestro alrededor qué está pasando. Y a veces creo que es por ese miedo de volver a caer en la realidad que nos toca vivir y que genera todo ese miedo, toda esa incertidumbre que comentabas tú al principio, ¿no? Entonces, es en ese aspecto yo creo que la filosofía tiene que usarse como herramienta. Desde mi más humilde y corta experiencia en todo esto, ya lo sabes, Alexis, que yo ahora mismo soy alumno aventajado porque tengo la suerte de poder charlar con todos vosotros y estoy aprendiendo una auténtica barbaridad, pero sí que es verdad que entiendo que la filosofía tiene que usarse, que tiene que servir como herramienta precisamente para gestionar, pues, todos estos sentimientos, todos estos pensamientos, todas estas emociones que pueden tornarse negativas en la situación actual. Todos somos alumnos aquí, Eduard, esto da lo por hecho. Sí, señor. Bueno, esto que estamos comentando está relacionado con una problemática ya habitual en este podcast que es la famosa pregunta de si nos falta tiempo para pensar y si eso de tener tiempo para pensar es una utopía. Miquel nos dijo que estamos metidos de lleno en una dinámica del hacer. Además, comentó algo muy curioso que yo he sufrido en mis propias carnes y seguro que tú también y los que nos escuchan y es que cuando tenemos tiempo porque podemos desprendernos en algún momento de las tareas principales, inmediatamente después recurrimos a nuestra consciencia que nos recuerda que es ese momento, que es el momento adecuado para hacer todo aquello que no hacemos cuando no tenemos tiempo. Y así no paramos de hacer y de querer hacer. Sí, sí. La cuestión es no parar, es estar como siempre ocupado, ¿verdad? Es verdad. A la que tienes un poco de espacio, la gente como que también se agobia al pensar de es que no tengo nada que hacer, ¿cómo puede ser esto? Me voy a aburrir, ¿no? Y muchas veces el aburrirse en el sentido de pararse, sentarse, incluso mirar hacia afuera de tu ventana y estar un rato tú, tu cabeza y tus pensamientos, eso también es sano, ¿no? Al final yo creo que lo recoge muy bien y precisamente nos viene como anillo al dedo, ¿no? Uno de los libros de Miquel, que en este caso era la vida, también se piensa, ¿no? Pues yo creo que esa frase resume perfectamente un poco lo que te estoy contando. Sí, exactamente. Y después, claro, la pregunta que sigue a esto es ¿por qué estamos metidos en esta dinámica del hacer que comenta Miquel? ¿Por qué lo hacemos si algunos reconocemos entender que no es lo adecuado, que no es lo idóneo? Y aquí Miquel dijo algo que me encantó. Compartió algunas pistas sobre, bueno, sobre esta pregunta y que pueden orientarnos a entender este fenómeno. Así dijo que puede que tenga algo que ver con nuestra esencia, con nuestra esencia humana. Yo me pregunto, bueno, ¿somos así? Y él dice que la esencia no está tanto en la necesidad que tenemos de hacer cosas, sino de huir de cosas. ¿Y por qué? Porque nos sabemos seres vulnerables. ¿Qué te parece? Bueno, me parece, o sea, tremendamente, ya no solo acertado, sino que dramáticamente real. Es tal cual así, o sea, es decir, es que es así, o sea, es de esas realidades expresadas y explicadas de una forma, y es verdad, es el miedo a parar, el miedo a ver la realidad de tu entorno y de la vida. Y por eso que el ocio esté siempre tan presente, ¿no? O sea, en formato de una serie de televisión, antes de que empezáramos, pues tú y yo a mantener esta charla de empezar este podcast, estábamos hablando precisamente de ficción televisiva. Hoy es igual, quien dice una serie, dice, pues, un libro, quien dice eso, dice cualquier ocio al que, pues no sé, a quien le guste dibujar, a quien le guste coser, a quien le guste pintar, a quien le gusta correr, ¿no? Al final, pocas veces yo creo que paramos a hacer eso que precisamente nos expresaba de esta forma tan genial Miquel, que fue, bueno, la charla con él fue, o sea, fue alucinante. Sí, 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 de verdad, o sea, fue todo un show en el sentido más respetuoso de la palabra. Esta idea de vulnerabilidad es algo que resalta Miquel durante la charla y, de hecho, nos invita a que la aceptemos, a que nos sintamos vulnerables, a que aceptemos esa condición y que aceptemos la incertidumbre que conlleva la vida y la angustia, incluso, existencial. Dice que es un primer punto de partida para que nuestra vida sea un poquito mejor, más tranquila y para que podemos coger perspectiva con otras cosas. Pero, bueno, también, como último punto, Eduard, para resaltarlo, conversamos sobre, por decirlo de alguna manera, el derecho a ser ignorante por el mero hecho de no querer posicionarse. Estuvimos hablando sobre el mundo contemporáneo, que es un mundo tremendamente polarizado y donde planea sobre nuestras cabezas una especie de pacto donde todo el mundo parece tener derecho a opinar sobre todos los temas y, por lo tanto, todos aceptamos la condición, de alguna manera, de ignorantes. Nos reconocemos ignorantes y nos exponemos al mundo. Sobre este asunto, Miquel dice que se trata de una especie de dialéctica, pues el punto de partida, perdona, aquí Miquel comenta a Sócrates, que decía lo de solo sé que no sé nada, seguro que te suena. Desde luego, desde luego, sí, sí, es de las más, al menos que yo sepa, populares y que recuerdo incluso de mi etapa escolar. Pues este filósofo estableció que el principio del conocimiento es la ignorancia que aún se ignora. Y, por lo tanto, ese es el punto de partida. No obstante, la realidad nos empuja a tener que convivir con esa polarización y aquí Miquel dice que no hay nada de malo con el hecho de posicionarse, siempre que estemos dispuestos a seguir escuchando y a cambiar de opinión si encontramos argumentos mejores, si la situación cambia o si son nuestros intereses los que evolucionan. Con todo, para Miquel, todo deriva del hecho de sentirnos, otra vez, vulnerables y que nos tengamos que enfrentar a esta convivencia de posturas diversas y que se relacionan entre ellas. Y es así como vivimos en una sociedad en la que todo el mundo, de una forma más o menos acertada, más o menos documentada, da su opinión en la cantidad de canales de información que tenemos. Y eso sí que es verdad, porque como bien apunta Miquel, te expone de manera que tienes que estar dispuesto a todo lo que conlleve todo ello. En ese aspecto, es bueno, sobre todo, como base principal de todo esto que comentas, Alexis, es el respeto. Es decir, pues si tú das tu opinión, recibirás un respeto que evidentemente tendrás también que dar en ese aspecto, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, respeto y también algo que se comentó y aprovecho para destacar, la importancia del diálogo en el momento actual. Sí, es verdad, es verdad que parece que cuesta una auténtica verdadera y se anteponen otros intereses antes de, bueno, pues realizar una buena charla que seguramente hubiera evitado más de muchas situaciones, ya no en lo personal o incluso en situaciones profesionales, sino también, bueno, un poco en la actualidad que nos toca vivir, en la escena política para entendernos. Sí, sí, esto es muy importante y saber que uno no agota la verdad de las cosas y que, por lo tanto, cuando dialogamos, normalmente todas las postulaciones y todos los argumentos pueden ser igual de válidas, pero que estamos en un momento en que se requiere sensibilidad por parte de todos. Y esto es una frase de Miquel, hace falta menos ideología propia y más sensibilidad hacia lo que piensan los demás. Sensibilidad, empatía y respeto. Es que es así. Es decir, la sociedad debería avanzar ya no solo por ese respeto mutuo que genera muchos otros sentimientos, muchas otras emociones que dan precisamente equilibrio a esa sociedad a la que una de estas se perturba, se rompe. Ese equilibrio, evidentemente, queda totalmente anulado. Así es. Yo creo que es momento de abrazar la filosofía, de que volvamos a leer el libro de la vida, también se piensa de Miquel, y que, bueno, de alguna manera, pues, cojamos perspectiva y nos invitemos a nosotros mismos a tomar un poquito de tiempo de nuestros días y reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Exactamente. Abrazar la filosofía o darnos un choque de codos, ¿no? Que también... También. Sí, sí. Es más pertinente ahora. Exacto. Darle un choque de codos a la filosofía que lo va a entender. Igual que como si lideras un fuerte abrazo y como siempre aquí en Sapereado de Humanistas Sin Complejos, pues, os invitamos a que no tengáis miedo a descubrir el que es un mundo, pues, sin duda fascinante. El de básicamente pensar, que es lo que siempre invita la filosofía en ese aspecto, al preguntarse, al repreguntarse, y con todo ello llegar a unas reflexiones que seguramente os sorprenderán, porque todos somos capaces de, evidentemente, como decíamos, y no lo modificaré más, abrazar la filosofía y llevarnos lo mejor de ella, sin duda. Hoy toca, pues, también, aparte de La vida se piensa, de Miquel Seguro, un libro absolutamente recomendado. También lo es el libro del que vamos a hablar hoy y que también tuviste ocasión de leer y de devorar, Alexis, como es vivir en lo esencial de nuestro invitado de hoy, Francesc Torralba. Hoy abrazamos doblemente la filosofía. ¡Guau! Para quien no quiera, pues, como es aquello de toma dos tazas, ¿no? Exacto, exacto. No querías caldo, toma dos tazas, ¿no? Aquello. Pero en este caso tú el caldo sí que lo querías. Y es un libro muy, muy positivo, ¿verdad? Porque tiene un subtítulo que son, básicamente, ideas y preguntas después de la pandemia, ¿no? Y en este caso, pues, Francesc Torralba, filósofo, teólogo, catedrático en ética, pues, nos invitan su nuevo libro, pues, a ver que las crisis son ocasiones, pues, precisamente para auditar nuestra forma de vida y abordar el futuro desde una nueva mentalidad. Así que va un poquito, obviamente, de la mano, precisamente, de lo que reflexionabas acerca de Miquel Seguro. Sí, es un libro de filosofía, pero muy divulgativo, se lee muy fácil y lo que hace Francesc es tocar una serie de temas que nos acercan, yo diría, que a nuestra esencia. Nos ayudan a entendernos un poquito mejor dentro de este contexto convulso de crisis, pero cuando lo terminé de leer me quedé con cuatro o cinco frases, cuatro o cinco reflexiones, que creo que son de estas que te tendrías que enganchar en tu pared, en tu nevera, da igual, donde te guste, exacto, y recordártelas, porque yo ahora recordaba, por ejemplo, lo de los seres táctiles, que somos seres táctiles y cómo nos adaptamos a esta nueva situación de chocar codos, que comentabas, y es muy, muy interesante. Táctiles y moldeables, también el aspecto más positivo de la expresión. En este libro, pues, Francesc Torralba, pues, precisamente, nos habla de cómo toda esta pandemia de la COVID-19, pues, nos ha permitido redescubrir valores, pues, como el cuidado, la gratitud, la humildad, la solidaridad, la paciencia, la perseverancia, la generosidad y la entrega. Yo creo que, y en este aspecto ya es cosa mía, el reto está en mantener todo esto una vez haya pasado todo ello, porque aquí sí que es verdad que el ser humano, en situaciones límite, pues, tiene un comportamiento distinto, más colectivo para entendernos, ¿no? Que esperemos que se mantenga una vez haya pasado todo esto y volvamos a ese nuevo equilibrio que comentábamos al principio. Si te parece, Alexis, vamos a abrir el espacio ya de la charla de hoy y vamos a charlar ya con Francesc, que nos está esperando y que, sin duda, nos dará que pensar con su nuevo libro, Vivir en lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia. Humanistas sin complejos Vivir en lo esencial es una invitación a repensar con serenidad y profundidad cómo vivimos, nos relacionamos, producimos y consumimos, tratando de imaginar un futuro distinto, otro mundo posible para nosotros y las generaciones venideras. Esta es una de las reflexiones que encontraremos en Vivir en lo esencial, donde Francisco Ralva ahonda en lo que hemos aprendido en esta etapa de confinamiento. Por ejemplo, redescubriendo valores como el cuidado, la gratitud, la humildad, la solidaridad, la paciencia. Creo que raramente se les da el prestigio que merecen a todos estos valores en la sociedad actual. Hoy con nosotros tenemos a un doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en teología por la Facultad de Teología de Cataluña y doctor en pedagogía por la Universidad Ramón Llull. Francisco Ralva, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación. Nada, el placer es absolutamente nuestro. Como te decía, se pueden extraer una cantidad de conclusiones, de reflexiones de tu nuevo libro, pero me quedo una que es una frase que leo a continuación y que se extrae y que la encuentro muy potente y que sin duda costará de creer a que en la situación actual se lo haya hecho pasar mal. Dicen que nada volverá a ser como antes, pero ¿y si lo que estuviera por venir fuese mucho mejor? ¿Cómo llegas a esa conclusión, Francesca? Porque yo parto de la idea que las crisis son una oportunidad, son una ocasión para crecer, desarrollarse, auditar el modo de vivir, de producir, de consumir y a veces funcionan como un despertador social. Lo pongo con un ejemplo, ¿no? Hay personas que sufren una crisis profesional y en lugar de quedarse estancadas en el victimismo, pues empiezan a pensar ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿dónde he fallado? ¿qué es lo que tengo que cambiar para mejorar profesionalmente? Eso, si lo aplicamos al conjunto, podría ser la gran ocasión para nuestra sociedad y para el conjunto de la humanidad. Lo que pasa es que como hay tantísimas personas implicadas, esto es mucho más difícil que tenga lugar. Pero lo que puede pasar en el futuro, dado que es incierto, también cabe la posibilidad que hayamos aprendido que tenemos que cambiar de modo de vivir, de modo de producir y de modo de consumir. Muy bien, sin duda una de esas reflexiones que, como decíamos, nos invita en este libro, en vivir en lo esencial. Un libro que sin duda dará ideas y preguntas de toda esta pandemia, de toda esta situación, sin duda extraordinaria, que nos está tocando vivir. Y precisamente hablando de preguntas, tenemos aquí a Alexis Piguer, que ya nos hemos saludado previamente. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, Eduard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues bien, bien. Encantado de teneros a los dos, de tener a Francesc. Sin duda hoy tendremos una charla intensa respecto, pues, como decíamos, a unas conclusiones y también con cierto trasfondo positivo y también realista, por qué no decirlo. Vamos con, bueno, todas esas cuestiones que te ha planteado el hecho de haber leído Vivir en lo esencial de nuestro invitado, Alexis. Sí, Eduard. De hecho, voy a utilizar la primera pregunta que has planteado, Francesc, porque él comenta en su libro que espera, de alguna manera, de algún modo, que haya servido para algo, para esta crisis, para esta sociedad postmoderna, que es un concepto que comenta frecuentemente en el libro. ¿Qué nos dice, Francesc, la historia? ¿Realmente nuestra propia experiencia nos dice que aprendemos de todo aquello que hemos vivido, que hemos experimentado? Pues hay eventos o hay situaciones de la historia que ponen de manifiesto que no, que no hemos aprendido de algunas epidemias, pandemias, guerras, posguerras, sino que, de hecho, lamentablemente, se repiten cíclicamente. Sin embargo, de otras sí que hemos aprendido y hemos cambiado, ¿no? Uno puede imaginar cuál era la situación de un colectivo como los niños en el siglo XIX y cuál es la situación de los niños en el siglo XXI, por ejemplo, en tantos países del mundo, o de colectivos como personas con discapacidad física o intelectual. Hay situaciones que ponen de manifiesto que hay cambios a mejor. Lo que pasa que, a veces, ciertamente, también hay repeticiones de lo mismo. Por eso, la historia no es una progresiva evolución, sino que hay cambios. Es muy ondulante, pero las crisis siempre son ocasión para pensar, reflexionar y tratar de evitar las catástrofes que han tenido lugar. De hecho, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial nació la ONU y lo que hizo la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 y desde el 45 no ha habido más guerras mundiales. Estamos en el año 2020. Entre la primera y la segunda no pasaron ni 20 años. Por lo tanto, significa que, cuanto menos, hemos aprendido que no puede haber otra guerra mundial como las que hubo. En este sentido, preparando la charla, me encontré, me topé con una frase de Hegel que escribió que lo único que podemos aprender de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Entonces, me hizo muchísimas gracias y me invitó a plantearme una pregunta de dudar si realmente esta pandemia nos haría más sabios. Es que es una duda lógica. Es una duda lógica y es una duda verosímil. Lo que pasa es que yo creo que sí que uno puede identificar evoluciones. Es decir, fíjate cuál era la situación de las democracias representativas, pues a principios del siglo XX, cuántos pocos países tenían un sistema democrático y qué diferente es en el año 2020. Cuántos países han hecho el salto cualitativo a sistemas democráticos con democracia universal, sufragio universal. Y eso era muy poco en el año 1920. Por supuesto, nuestro país no era una excepción. O sea que, si miramos retrospectivamente, vemos cambios que han tenido lugar y que muchas veces olvidamos. Este, sin lugar a dudas, es un momento especial porque añade más incertidumbre a nuestras vidas, que ya de por sí caminan sobre baldosas de duda y inestabilidad. Hace unos días hablaba con una persona y me decía que la incertidumbre le estaba creando ansiedad. No la incertidumbre de vida a la crisis que estamos sufriendo, sino la incertidumbre de su vida, de su vida personal. Y que le creaba una ansiedad silenciosa. La incertidumbre es algo que tú comentas en el libro y me gustaría preguntarte cómo podemos aprender a vivir con la incertidumbre. Porque la incertidumbre, por otro lado, entiendo que es intrínseca la vida, tal y como la expones en tu libro, donde también expresas que la única certidumbre a la que estamos abocados es la muerte. En efecto, la incertidumbre no es ninguna novedad. Ahora la subrayamos mucho. La incertidumbre en todos los niveles. La incertidumbre económica, social, política, la incertidumbre laboral. Pero la incertidumbre no es ninguna novedad. De hecho, ya San Agustín tiene un sermón que lo expresa muy bien y estamos en el siglo V después de Cristo. Dice, cuando un niño nace, todo es incierto, salvo que se morirá. Todo lo demás es incierto. Lo que hará con su vida, a qué edad llegará, si se casa o no se casa, si puede ser ministro o no. Todo es incierto, salvo que se morirá. Por lo tanto, no es una novedad. Sin embargo, hoy vivimos la incertidumbre con mucha más conflictividad porque habíamos pensado que teníamos controlado el mundo, que lo teníamos dominado científicamente, tecnológicamente, que lo teníamos bajo control. Y no es verdad, no es para nada verdad. El caso es que no lo tenemos dominado ni controlado y por eso la incertidumbre la vivimos con mucho más desasosiego y con mucha más inquietud. Pero siempre ha sido todo incierto. Hay en un capítulo de tu libro que titulas La interdependencia global, donde reflexionas, donde comentas conceptos entre lo lejano y lo cercano y cómo han jugado estos conceptos durante la crisis. Dices que por un lado lo que está lejos está cerca gracias a las redes telemáticas y por otro lo que está cerca, curiosamente, está lejos porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de su existencia. Pude también leer el libro de Zizek acerca de la pandemia y también comenta algo parecido. Comenta que las manos no pueden acercarnos a la otra persona, solo desde el interior podemos acercarnos unos a otros y que la ventana hacia el interior está en nuestros ojos. ¿Qué pregunta te surge de todo esto? Es decir, ¿la tecnología nos acerca, nos aleja, nos mata? La tecnología es fundamentalmente ambigua. Por lo tanto, es capaz de abrir mundos que humanicen, pero también es capaz de destrucción, de corrosión y de distanciar pueblos, personas, colectivos y generaciones. Es una realidad humana y en tanto que humana es ambigua. Y por eso la tecnología, por un lado, se ha escrito y no es un tópico. Nos permite acercarnos a personas que están físicamente muy lejanas. Imaginemos por vía Skype la posibilidad que tenemos de tener comunicación diaria con personas muy lejanas, pero a veces nos separa de los más cercanos, del hijo, de la hija, de la esposa, del esposo, precisamente porque quedamos como dentro de una burbuja tecnológica, impermeabilizados, que al final no sabemos ni el nombre del vecino ni cuál es su estado de salud. Pero eso tiene que ver con el uso y manejo que hacemos de todos estos artefactos. Y además la historia lo demuestra también. Con la tecnología podemos conseguir que un niño, pues, tenga una prótesis y con esta prótesis pueda andar o pueda tocar el violín. Y también podemos conseguir, pues, hacer una mina antipersona y romper la pierna de un niño o el brazo de un niño. Todo eso es tecnología y todo eso lo hace la mente humana aplicada a objetos y aplicada a realidades. O sea que es verdad, es sumamente ambigua. Lo que es fundamental es cómo gobernamos este mundo tecnológico y especialmente la alianza entre ética y tecnología. Esta para mí es la clave. Este vínculo está tecnoética o ética de la tecnología. En relación a esta respuesta, Francesc, estoy totalmente de acuerdo, en el segundo capítulo de este podcast tuvimos la oportunidad de hablar con Agustín Fuentes, un antropólogo, y cuando preparábamos la charla, pues, llegamos a un artículo suyo del país que se titulaba El fin del apretón de manos, el virus visto desde la antropología. Y este antropólogo nos advertía de la desaparición de algunos rituales y gestos cotidianos. Entonces, tú en tu libro comentas que somos seres táctiles y que necesitamos la piel para expresarnos y para comunicarnos con nuestros seres más cercanos y para expresar aquello que sentimos. ¿Estamos preparados como sociedad? Lo digo porque yo estos días estoy saliendo a la calle y me temo que no, que nos cuesta aceptar ese cambio de hábitos. Nos cuesta mucho y nos va a costar mucho porque somos seres sociales, comunicativos, carnales y además utilizamos el cuerpo como instrumento de comunicación tanto en la esfera privada como en la esfera profesional. Yo mismo, por ejemplo, de explicar en el aula a explicar delante de una pantalla, he experimentado como una amputación comunicativa. Por un lado, es verdad que la tecnología ha permitido llegar muy lejos y poder continuar la actividad docente vía digital. Pero, por otro lado, la conversación socrática, el paseo peripatético, la posibilidad de explicar a través de los gestos con los determinados gestos de énfasis o de corroboración, todo eso queda muy mermado. Y eso será difícil, pero, por otro lado, por imperativo de salud y de seguridad tenemos que hacerlo de esta manera. Fíjate el mismo ritual del saludo. El saludo oriental no hay contacto físico. Hay dos personas que se acercan y, de algún modo, inclinan su cuerpo con las manos aquí en el pecho en señal de reverencia o de devoción. Nosotros saludamos de otro modo. Hemos intentado saludar de otra manera, a través del codo. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta salutación. Me parece muy violenta enseñar el codo al otro. Es como un elemento punzante. Me parece mucho más elegante, cortés, casi diría humilde, la salutación oriental. Pero no la tenemos inculcada en nuestro modo de vivir. Y es muy artificial hacerlo, porque, por lo general, nos saludamos con un beso, un par de besos, hombre-mujer, un apretón de manos. Y todo eso ahora queda limitado por el imperativo de la distancia física interpersonal. O sea, que es normal que nos sintamos raros hasta cierto punto. Que sepamos... Es como si por primera vez nos tengamos que enfrentar una situación que antes desconocíamos y que no la sabemos gestionar del todo bien. Es muy normal, porque, además, somos miméticos y animales muy inerciales. Tendimos a repetir, a imitar y a reproducir patrones y modelos de conducta que vemos en nuestros padres, que vemos en nuestras referentes. Y, por lo tanto, es muy normal que nos resulte difícil. Y un cambio de inercia o un cambio de modelo no se improvisa ni se aplica rápidamente, sino que requiere tiempo. Y yo creo que con el tiempo vamos a darnos cuenta de que es imprescindible este tipo de cambios de gestos para garantizar la salud, especialmente de los grupos más vulnerables, de los que son más proclives a ser contagiados y más proclives a enfermar y, lamentablemente, a morir mientras no haya una vacuna. Bueno, veremos cómo va. Yo creo que será interesante realizar este seguimiento. En el libro francés comentas algo que acabas de decir. Hay una frase que me encantó, que dices que una sociedad decente está especialmente atenta a los grupos más vulnerables que habitan en ella. ¿Qué quieres decir aquí, con decente y con vulnerables? ¿A qué te refieres? Bueno, decente aquí tiene que ver con una sociedad responsable, comprometida, una sociedad que pueda ser calificada de ética. Esto es una idea que especialmente mi fuente de inspiración, pues aquí es toda la filosofía de la alteridad, del rostro, Emanuel Levinas y uno de sus discípulos como Jean-Luc Marión. Una sociedad decente es esa que responde a la llamada del otro vulnerable. ¿Quién es el otro vulnerable? Pues es la viuda, es el pobre, es el inmigrante, es el anciano deteriorado cognitivamente, es el sin techo. Todas esas figuras de la vulnerabilidad que existen en nuestras grandes ciudades y pueblos. Yo creo que una sociedad decente es la que está atenta a la llamada del otro vulnerable y que responde. ¿Y qué significa responder? Pues que trata de responder a su llamada, a su solicitud de ayuda. Tiene hambre, tiene sed, tiene dolor, tiene frío, tiene calor, duerme en la calle y no paso de largo. Yo creo que la indecencia consiste en pasar de largo, en mirar a otro lado, en convertir en invisible esta figura vulnerable porque me resulta muy molesta, muy incómoda, porque de algún modo me interroga y me sacude y altera mi buena conciencia. Y esto es lo que nos resulta difícil de soportar. Antes de la grabación de este podcast estaba comentando con Eduard sobre lo que comentabas ahora de la gestión de esta crisis y la atención que tenemos que tener a las personas más vulnerables. ¿Qué opinión te merece esta gestión de la crisis sanitaria? Porque hemos visto tanto en hospitales como en residencias que se han tenido que enfrentar a debates, dilemas éticos de enorme calado. Bueno, tendríamos que distinguir países, regiones, áreas del mundo, porque ciertamente no ha habido una respuesta igual ni homogénea, sino muy distinta, como ha habido también formas de gobierno y formas de participación y de transmisión de la información muy distintas en un país y otro. Por otro lado, si me lo pregunta respecto a nuestro país, pues yo creo que de un modo latente aquí ha habido una discriminación ageística, sobre todo cuando hubo el gran riesgo de colapso del sistema de salud público y se tuvieron que tomar decisiones para discernir cuáles de los ciudadanos tenían acceso en primer lugar y cuáles en segundo lugar. Es evidente que además de la edad había otras variables a considerar, pues la historia clínica, la viabilidad de la intervención, la posibilidad de tener una calidad de vida posterior a la intubación o posterior a la asistencia respiratoria, pero el elemento de la edad pesó. Y eso es algo que éticamente genera un gran debate, porque todo ciudadano, independientemente de su edad, todo ciudadano, y este es el valor de la equidad, tiene el mismo derecho a la atención sanitaria. Exactamente el mismo. Otra cosa es cuando hay un colapso, de qué manera hay que gestionar los recursos. Pero esto es un debate ético de primer orden que tiene que ver con la justicia distributiva y con la equidad, que es un principio básico en la Declaración de los Derechos Humanos y en las constituciones democráticas, también en la Constitución Española de 1978. El reconocimiento de la igualdad en dignidad de todos los ciudadanos. Claro. Si me permitís, precisamente hablando de toda esta ciudadanía, esta sociedad, todas estas personas más vulnerables, en función del país y de su cultura, sí que hay tendencia en algunos países, no nos pararemos a nombrarlos, pero sí que donde hay un mejor trato quizá a las personas mayores que quizá en otros, ¿no? ¿Puede que esta situación haya hecho cambiar quien, pues obviamente, no pone a sus mayores en primera línea, para entendernos? Bueno, esta es la cuestión. Si esta situación ha generado verdaderamente un despertar de la conciencia colectiva. Yo creo que es difícil responder todavía. Las personas que han vivido la enfermedad muy cerca, las personas que han vivido la muerte de un ser amado de una manera muy próxima, esta crisis deja rastro, deja sedimento y transforma los modos de pensar, los modos de proceder de estas personas. Sin embargo, las personas que han visto esta crisis desde la televisión, que han visto cifras, datos, nombres, confinados en casa, pero no han visto implicados a sus seres queridos, es difícil que entonces tenga el efecto despertador, que realmente cambien su modo de ver las personas mayores o los colectivos vulnerables que han padecido especialmente esta situación. Las personas sin techo, las personas que no tienen un hogar, etc. ¿Por qué? Porque como ha sido muy desigual la afectación de la crisis, también es muy desigual la conciencia de estos valores como consecuencia de la crisis. Claro. Estoy seguro que de alguna forma sí que es verdad que habrá un cambio de conciencia, pero también es, como siempre, muy fácil acabar actuando como hemos actuado hasta ahora. Y evidentemente no me excluyo de toda esta sociedad de la que hablamos, obviamente, pero sí que es verdad que hay esa sensación, quizá Alexis, no sé qué opinas al respecto, de volver a caer en lo mismo otra vez. Exacto, exacto. Y yo creo que también en relación a esto, muy próximo, está el tema de la gente que está muriendo sola, sin poder despedirse y sin ningún contacto con sus familiares, que también es un tema que Frances toca en el libro y que hay gente que realmente no se está pudiendo, o no puede decir ese último adiós, que creo que ha de ser durísimo, tanto para la persona que fallece, desgraciadamente, como la familia, incluso más, que permanece en vida. Sí, porque todo proceso de final de vida, esto está muy estudiado en unidades de cuidados intensivos, en unidades de cuidados paliativos, muy estudiado y muy elaborado bibliográficamente. Y en este proceso final de vida es imprescindible para la serenidad, para el apoyo emocional, para el confort emocional de la persona que se va, pues la proximidad de los seres amados y la ritualización. Es decir, son necesarios determinados símbolos, determinados gestos, determinadas expresiones gestuales, las manos, los besos. En ocasiones son imprescindibles determinados mensajes. Cuando uno tiene conciencia que no verá más a un ser querido, piensa muy bien lo que le va a decir y tiene necesidad de decírselo. Incluso para reconciliarse con él, si hubo alguna herida, si hubo alguna tensión. Por lo tanto, privar de eso a un ser humano es terrible. Es terrible. Es un corte muy duro. Es un corte muy brutal que rompe el tejido fundamental que nos une unos a otros. Los dos estabais diciendo que, claro, que la manera de interpretar o de reaccionar frente a esta situación tan especial, pues varía, depende de la cultura, depende del país. Mi pregunta es, ¿hay una ética humana universal, global? Es decir, ¿aceptar la lógica de la supervivencia de los más fuertes viola los principios básicos de una ética humana o tenemos que ir al caso concreto por caso concreto? Es la opción más inteligente. A ver, la única expresión que tenemos más consensuada en la historia de la humanidad de eso que se podría denominar la ética humana son los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10 de diciembre de 1948. Esto es lo más consensuado que hemos sido capaces de articular a lo largo de la historia. Naturalmente que hay miles de códigos. Desde el código de Hammurabi a los diez mandamientos de la ley mosaica o simplemente a la ética que está presente en los textos de Confucio o en los textos budistas tradicionales, pues sí, naturalmente hay muchos códigos. El Levítico también es un código normativo, pero el único texto consensuado y más consensuado en la historia de la humanidad es la Declaración. Y en la Declaración hay una serie de principios. Entre ellos el principio de equidad o el de libertad o el de integridad física y moral de las personas. Entonces, yo creo que ahí sí que hay la gramática de una ética humana. Otra cosa es que esta ética realmente se pueda globalizar, sobre todo teniendo en cuenta que hay culturas, tribus, pueblos, que no comparten los principios básicos de la Declaración. Por ejemplo, el de equidad. Entonces, claro, para nosotros es evidente que un principio básico de una ética humana, ya no hablo de una ética religiosa o sagrada o vinculada a un credo religioso, sino una ética simplemente, antes decían, natural o racional o laica o humana. Es el principio de equidad. Todo ser humano tiene que ser tratado del mismo modo, dada su idéntica dignidad. Bueno, pues hay culturas, pueblos, civilizaciones enteras que no comparten este principio, que son clasistas, por definición, y que no entienden que haya la misma dignidad entre una persona y otra y distinguen dignidades en virtud de etnia, de género, de color de la piel, de edad, de situación económica, social, de estado de salud. Y, para mí, la equidad es que es un fundamento, casi diría, indiscutible en una ética humana. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una gramática, yo creo que sí que hay una ética humana descrita y contenida en la declaración. Otra cosa es que esto se pueda globalizar a los casi 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta. Y eso es la complejidad, dada la pluralidad y diversidad de códigos normativos que hay en pueblos, culturas, tradiciones, en tantos lugares del mundo. Creo que esta cuestión es muy interesante y da para varios episodios de este podcast. Es una cuestión de enorme complejidad que ahora nos resoldremos, pero no se puede tratar frívolamente como hacen algunos, no decir, no, ya la tenemos, los derechos humanos, cuidado, en algunos pueblos, los derechos humanos, primero que no los firmaron y luego que están a años luz de sus modos de vivir y no tienen ningún interés de vivir conforme a la declaración. En el capítulo del arte de contemplar, Francesc, dices lo siguiente, el imperativo de la quietud que ha tenido lugar durante el confinamiento nos ha permitido redescubrir esta capacidad contemplativa que hay en todos nosotros. Este aprendizaje no puede tirarse por la borda. Antes comentaba con Eduard que esta es una reflexión que hemos compartido con varios de nuestros invitados al podcast y todo el rato repetimos lo mismo, que necesitamos tiempo para reflexionar, que tenemos que reservar parte de nuestra vida para pensar. ¿Por qué no lo hacemos? O sea, si algo es tan importante y nos lo repetimos tantas veces, ¿por qué no lo acabamos haciendo? ¿Qué narices estamos haciendo? Pues es una gran pregunta, pero esto es muy propio de la condición humana, ¿no? Este ser contradictorio o hecho de contradicciones que somos, ¿no? Unamuno lo subrayó extraordinariamente. Vemos claramente que hay que hacer una cosa, pero no la hacemos. Vemos claramente que hay que perdonar, pero no perdonamos. Vemos claramente que hay que ser solidario, pero no lo somos. O vemos claramente que hay que tratar equitativamente, pero seguimos tratando de un modo discriminatorio a determinados colectivos. Entonces, verlo no significa hacerlo. Y exactamente lo mismo pasa con esto, ¿no? Los clásicos distinguían la vida activa y la vida contemplativa. Vida activa y vida contemplativa, ¿no? Decían los medievales, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, nuestro Ramón Llull. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Que sobre todo lo que hemos hipertrofiado es la vida activa. Y nuestra vida ya no es activa, es hiperactiva e hiperacelerada. Y la vida contemplativa ha quedado en los márgenes, olvidada, eclipsada, extrañamente cultivada en algún momento de ocio, pero incluso el momento de ocio lo ocupamos por el terrible miedo al horror al vacío. Y por lo tanto tenemos que ocuparlo, multiplicarlo con actividades con tal de no parar. Es una non-stop society, ¿no? La cuestión es no parar. Porque cuando uno para se empieza a hacer preguntas. O sea, hoy parar es revolucionario. Empiezas a hacerte preguntas, tomas distancia, te preguntas si tu pareja realmente merece la pena, si tu trabajo merece la pena, si tu vida tiene sentido, todo ese arsenal de preguntas se produce cuando uno para. Se pregunta si merece la pena consumir tanto, hipotecarse durante 30 años para tener una segunda residencia en la que irás 15 días al año. Todo este tipo de preguntas uno se las formula cuando para. Por eso el parar es revolucionario, el parar, el silencio, el detenerse y especialmente la vida contemplativa. Porque entonces uno se da cuenta de la estupidez de muchas de sus decisiones, de la, ¿cómo diría, no? Del vacío de muchas de sus opciones de vida. Y por eso tendemos a vivir muy aceleradamente, muy contaminados acústicamente, porque el silencio siempre es un desafío, es como una, un intersticio por donde uno ve el vacío y lo que no quiere es asomarse a ese intersticio. Por lo tanto, es verdad, la vida contemplativa está infracultivada en nuestra cultura. Pero no fue así siempre, ni es así para todos los ciudadanos. Pero para mí la vida contemplativa es la más fundamental. Aristóteles decía que sin vida contemplativa no hay arte, no hay ciencia, ni hay, por supuesto, filosofía. Claro. Por eso, más que estar preparados a saber parar, tendríamos que estar preparados o educados a saber afrontar todas estas preguntas que no queremos hacernos por miedo a esas respuestas que, como bien comentas, Francés, nos puede llevar a un desengaño bastante gordo, quizá, en todas esas decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Sí, siempre es muy audaz el que hace silencio, el que toma distancia. Por ejemplo, una experiencia contemplativa, itinerante, es, por ejemplo, la del Camino de Santiago. Pues uno cada día casi 25 kilómetros a pie solo de Roncesvalles a Santiago de Compostela. Claro, es una experiencia contemplativa, nómada, peripatética y uno puede llegar a Santiago y hacer borrón y cuenta nueva de su vida. Ha tomado distancia, se ha dado cuenta que está dilapidando su vida con estupideces o con relaciones que no le llenan ni le colman y cuando llegue allí borrón y cuenta nueva. No voy a permitir que la segunda mitad de mi vida sea tan vacía como la primera mitad. por eso es un tipo de acción esta de la contemplación, es una posibilidad humana que es muy revolucionaria porque le obliga a uno a pensar, le obliga a uno a meditar, a dar vueltas en lo que hace, lo que compra, cómo gestiona su dinero, cómo trata a su vecino, cómo trata a su madre anciana que está en un geriátrico y todo eso son interrogantes que son muy punzantes. Yo creo que esto está relacionado con un conflicto entre nuestra vida interior y nuestra vida exterior. Esa búsqueda también de vida contemplativa, esa necesidad que tenemos para parar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo es debido a ese conflicto. ¿De alguna manera de qué queremos escapar? Es decir, de nosotros mismos por qué tenemos ese conflicto entre nosotros y qué rol juega en todo esto la industria del entretenimiento y de las redes sociales. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Siempre ha sido así esta necesidad de escapar de ese conflicto entre la vida interior y la vida exterior? No lo sé si siempre ha sido así, pero bufones siempre ha habido, arlequines que entretenían y divertían especialmente a las clases nobles, a los marqueses, a los reyes para entretenerlos del aburrimiento, esto sí que se daba en estas capas sociales. Ahora lo que tenemos es unos mecanismos de evasión muy potentes, muy democratizados, muy popularizados, digitalizados, que permiten a estamentos sociales y económicos bajos también sumarse a este enorme mecanismo de evasión que son las teleseries, que son los juegos digitales, que son mil y una posibilidades que dan las redes. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo, mi teoría es que hay una incapacidad de aceptar el vacío y de aceptar la propia, el carácter vacío de la propia vida. Es decir, cuando uno tiene una vida plena no necesita evadirse, no le incomoda el silencio, no le incomoda la soledad, no le incomoda, lo que necesita es de vez en cuando descansar y es impresionante y es imprescindible pues tener momentos de evasión cuando tienes una actividad laboral muy ocupada o una actividad artística o una actividad social muy plena, pero esto no es simplemente escapar, esto es la necesidad de la distensión que todo ser humano tiene cuando está tensamente ocupado en algo. Es decir, quien tiene un proyecto de vida no necesita evadirse, quien tiene un para qué, un sentido, un objetivo, no tiene la necesidad de escapar. En cambio, aquel que se mira en el espejo y dice, vaya, mi vida es muy vacía, no me llena el trabajo, no me llena la pareja, no me llena mi ciudad, no me llenan los vecinos, no me llena nada, qué terrible, qué hago, o miro de cambiar o me evado. ¿Y cómo me evado? Tengo mil entretenimientos de además de acceso muy económico y universal para evitar cualquier tipo de pensamiento personal o cualquier tipo de interrogación sobre mi vida. La cuestión es evitar el pensamiento. Esto es lo que llamo ya la cultura del antipensamiento, que va muy unido a la evasión. No ha sido siempre así, no, yo creo que antes solo las clases más pudientes que no estaban trabajando en el campo o con el ganado, pues tenían que salvarse del aburrimiento y contrataban a bufones o a esclavos para entretenerles. Bueno, hoy hay un trabajo enorme y lo que hay es cómo llenar el espacio de ocio con algo que me evada del trabajo que no me llena y de la ciudad que no me llena. Y esto para mí son formas de escapar, que lo vemos también en la juventud y a veces estas formas de escapar pues incluso se producen con estupefacientes o formas de desertar de la sociedad para olvidarme que estoy vivo y que no me gusta el mundo en el que estoy ubicado. ¿Nos ayudaría a Francesc a sobrellevar toda esta carga el hecho de ser humildes? Es decir, no está de moda la humildad, se dice mucho y se prescribe mucho, pero se practica poco. Está de moda porque tiene connotaciones religiosas sobre la humildad pues han escrito por ejemplo Santa Teresa de Ávila, ¿no? La humildad dice es andar en la verdad, pero bueno, antes que ella todos los grandes maestros espirituales de Occidente y de Oriente. Pensemos, por ejemplo, en la regla de San Benito de Nursia donde hay la escala de humildad o las páginas que dedica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica o San Agustín que consideraba que la humildad era la madre de todas las virtudes. Mater virtutum est decía San Agustín. Es decir, si no hay humildad no hay ninguna virtud y sin embargo no la tenemos para nada subrayada y es una virtud muy olvidada en la modernidad y en la posmodernidad. Hemos destacado otras, la autonomía, la emancipación, la solidaridad, la tolerancia y es verdad, todas esas virtudes son imprescindibles pero la humildad la tenemos muy olvidada. Sin embargo, yo creo que en contextos de crisis cuando realmente hay una ruptura y una caída en el vacío porque uno sabe que no tiene medios ni forma de salir de la tolladero esto es una cura de humildad para la humanidad de primer orden y es lo que hemos experimentado con el virus. que un virus tan pequeño tan insignificante tan irrelevante pues haya puesto patas arriba la economía mundial patas arriba los acontecimientos culturales deportivos universitarios la agenda política todo patas arriba esto es una cura de humildad enorme es la conciencia de nuestra fragilidad como especie como seres humanos. Nuestro invitado de hoy Francisco Ralva filósofo sostiene en su libro vivir en lo esencial ideas y preguntas después de la pandemia de plataforma editorial que durante esta crisis hemos aprendido lecciones poderosas que podrían como no pues beneficiarnos a largo plazo además también nos plantea pues un mundo basado en lo esencial y también que hemos aprendido desde pues como hemos ido comentando a lo largo de esta entrevista el valor de la humildad que no somos autosuficientes que no tenemos la realidad bajo control que todo ello exige pues cooperación prudencia templanza perseverancia y que también hemos aprendido que solos no podemos salir de las crisis que necesitamos generar esa comunidad tan tan esencial en todo caso será un placer volverte a invitar Francesc de verdad que ha sido un auténtico lujo conversar hoy contigo conocer más sobre tu último libro y si puede ser en este caso que sea en persona pues a ver si es posible vendré encantado gracias por el interés y ojalá muy pronto quizá por razón de otro libro o de otra monografía nos podamos ver será maravilloso sin duda Alexis hoy de nuevo tenemos pues un poco como quien vio una película que luego sale de la sala de cine y se la vuelve a pasar todo por la cabeza a nosotros nos pasa con estas entrevistas verdad si yo creo que nos esperan horas de reflexión y de volver a escuchar esta charla con un francés que ha sido muy interesante que no me esperaba otra cosa desde luego desde luego y como hemos comentado invitaros a todos a parar a reflexionarnos un momento sobre todos esos detalles de la vida no tengáis miedo porque seguro que será para bien y como no también pues para escuchar este podcast ya lo sabéis que podéis hacerlo a través de nuestras plataformas en ebox en apple y google podcast y también a través de spotify y también spricker ya sabéis que esto es sapereaude humanistas sin complejos muchísimas gracias a todos sapereaude humanistas sin complejos que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo Gracias por ver el video